Barça, que se va a hablar bastante de ellos en verano, es un equipo que siempre se mueve en el mercado, ya lo hemos visto esta pasada, este pesado mercado estival, y voy a hablar de Kyle Curich, que este es el año que menos ha jugado con diferencia y que menos va a jugar en mi sensación. 19 minutos de media en ACB, 6 puntos, 29% en triples, es cierto que después de un partido contra el Vasconia tuvo un golpe y tuvo que estar mucho tiempo parado, tuvo una enfermedad muy grave, ya lo sabéis, pero este año yo creo que el buen nivel de Abrines, el regreso de Corey Higgins, Lapro sustituyéndolo un poco en esa posición de 2, la llegada de Satoransky, muchas cuestiones están haciendo que él pierda Jokubaitis, evidentemente está perdiendo un poco el protagonismo que tenía antaño. Me parece un agente libre, muy interesante para la Euroliga y muy interesante para la Liga ACB, con lo cual, mira, yo pienso en Valencia, con Preperich y una posible salida, me parece un juego, además siendo comunitario, súper interesante para un proyecto así.